El nuevo animal ya está en casa. Así ha presentado Cristiano Ronaldo al mundo a través de sus redes sociales su nueva adquisición. Un Bugatti Chiron valorado en nada más y nada menos que 2.9 millones de dólares. Y razón no le falta porque es una auténtica bestia. 1.500 caballos de potencia se ocultan bajo su elegante diseño para hacer que CR7 no solo vaya rápido sobre el césped, también sobre el asfalto, sobre el que podría llegar a alcanzar los 420 kilómetros por hora. Este nuevo juguete se suma a una exclusiva colección no apta para todos los bolsillos. No será de hecho el único Bugatti que duerma en su garaje. El apodado como el coche más rápido del planeta será la envidia de su antecesor, el Veyron, de un Lamborghini Aventador, de un BMW M6, así como de varios Ferraris, Porches y Mercedes, entre otros, que completan el fondo de armario automovilístico de la estrella del Real Madrid. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya están a Blas con el América para regresar al nido.